Este video está auspiciado por Qubit. Si te gusta el buen cine, probalo 7 días gratis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la tercera temporada de Stranger Things. La tercera temporada de Stranger Things está nuevamente dirigida y escrita por los Duffer Brothers y nos cuenta esta historia de un grupo de amigos que viven en un pueblo relativamente tranquilo donde empiezan a pasar cosas raras. En esta temporada parece que el portal al más allá o al upside down como le dicen en la serie está siendo abierto por un grupo de rusos infiltrados en Estados Unidos que bueno lo quieren abrir nuevamente para crear nuevas armas y esto va a generar un problema porque los monstruos que están del otro lado están muy enojados con una de las protagonistas porque si no se acuerdan en la segunda temporada medio que les cerró el portal y no les pudo permitir que tuvieran su plan diabólico bueno están muy enojados y quieren venganza entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Así que tenemos conspiración soviética por un lado, después tenemos el portal este que se vuelve a abrir y qué pasará con el pueblo y bueno un montón de historias que también de a poco nuestros chicos van creciendo y se empiezan a enamorar y empiezan a estar de novios y empiezan a tener sus primeras nociones de todo esto y algunos quieren crecer y otros no tanto y otros ya crecieron y están probando cosas nuevas bueno todo un abanico de cosas. Vamos a empezar por lo mismo que venimos diciendo desde las temporadas anteriores ¿no? Stranger Things tiene algo muy positivo que es su estética visual, todo lo que es la banda sonora, todo lo que es la música, las referencias visuales a otras películas, el look de los 80 en esta temporada también se abre como un centro comercial que le da más fuerza todavía a toda esta estética visual, tenemos el neón, la ropa y todo eso mucho más colorido que de alguna manera refuerza el tono visual que ya tenía la serie que siempre funcionó muy bien y que a todos nos gusta mucho. Visualmente al igual que las temporadas anteriores, acá no hay nada de qué quejarse, está buenísimo el tono que le encontraron los Duffers a esta serie lo siguen manteniendo y funciona súper bien, la banda sonora está increíble, la música y el sonido, los dos muy bien, el montaje hay que darle un premio al montajista porque tiene los mejores cortes entre una escena y la otra. Vieron que los Duffers por cómo cuentan la historia es como que van dejando pedacitos de misterio a medida que avanza la serie entonces por ejemplo bien bien al principio tenemos las ratas que explotan y que después el corte de la explosión te lleva a alguien que se tira a la pileta y todos esos cortes que van dejando misterio y llevando otra escena, está todo en toda la serie, en toda la serie hay que darle un premio al montajista por el más creativo, en ese sentido un maestro. Si nos ponemos a estudiar un poco el cine estadounidense de los años 80 vamos a encontrar que hay distintas corrientes en aquella época muchas tenían que ver un poco con el tono político de la guerra fría y bueno de los soviéticos contra los norteamericanos y todo esto como de enalzar el espíritu americano y la época de Reagan. Todas esas películas bueno la vemos muy fácilmente en las de Sylvester Stallone, en Rambo, en todas esas y Stranger Things es como que iba más por otro lado, más por el lado de Steven Spielberg o por bueno capaz en algunas cosas medio John Carpenter y la cosa que digamos que estaban en otra sintonía por así decirlo, si bien rescataban los valores del sueño americano que se habían perdido en los años 60 y 70 no era tan política la charla ¿no? Después vos te ves Rocky IV donde ahí ya directamente tenés la guerra fría poeta en el ring ¿viste? Y acá en esta temporada es como que parece que homenajean más a esas películas que a lo anterior que no me parece mal, me parece una decisión interesante de explorar toda la historia de una década del cine a través de una serie de ficción me parece interesante y me gustó que hayan llevado la cosa por ese lado como explorar distintos aspectos del cine, distintos subgéneros dentro del cine de los 80 está bueno pero creo que ya se habló mismo en este canal, hablamos muchísimo sobre el tono de Stranger Things y sobre los homenajes a las películas de los 80 y también a la cultura de los años 80 ya lo venimos hablando y ya lo venimos honrando mucho, es algo que bueno por lo que la serie se destaca muchísimo y que funciona súper bien, yo creo que donde más podemos encontrar diferencias es en la parte de la historia, en la parte del guión y yo creo que esta temporada en particular, en la segunda ya lo venía sintiendo como saben la historia de la primera a mi me parece fantástica, a mi me encanta en todo sentido me pareció que bueno ahora por todo el hype que hay alrededor de la serie porque es tan tan conocida que ya se vuelve un poco abrumador en un punto es como que no podemos apreciar capaz lo buena que estuvo la primera temporada lo increíble que fue en aquel momento y lo creativa que fue porque fue la primera que medio que instaló como bueno los 80 vuelven a estar de moda en la cultura pop viste y después arrasó con eso pero bueno esta fue la primera temporada donde yo sentí que hay tanto material agregado que hubiese estado mucho mejor si esto era una película y no una serie en el sentido de que hay arcos de personajes que se extienden al infinito y que son totalmente innecesarios hay sub historias que también se hacen largas y no interesan y todo eso se nota especialmente en los primeros cuatro capítulos en donde se nos empiezan a presentar nuevos personajes que quizás sean importantes en el resto de la serie o sobre todo al final de la serie pero que a nosotros como audiencia y que estamos arrancando es como que no nos interesa hay muchos personajes que también eran importantes en las temporadas anteriores por ejemplo Will que era importante porque era el personaje secuestrado por así decirlo y que ahora en esta temporada no tienen ninguna importancia y se nota y se hace sentir y es como que duele porque aparte el arco que le generan a Will en esta temporada es como mal aprovechado diría yo porque en un principio parece que va a estar muy bueno porque él es como el único personaje que todavía no quiere crecer y eso se puede interpretar como algo muy bueno porque claro es el personaje al que le robaron la infancia en algún punto o sea lo secuestraron, lo llevaron al más allá y ahora pobre pibe tiene que vivir un día a día de pesadillas y de sentir a los monstruos que se acercan entonces sí, digamos que es el personaje al que le robaron la infancia y en ese sentido cuando empezó todo este problema y todo este conflicto interno del personaje a mí me parecía súper interesante pero en un momento se empieza a poner denso y ya explora esta faceta pero desde un lado mucho más superficial yo la verdad me imaginé que lo iban a llevar por ese lado y me pareció súper inteligente y después como que no, simplemente quiere seguir jugando a los calabozos y dragones todo esto que acabas de decir es una interpretación tuya amigo ya tengo nada que ver la mamá de Will, también Winona Ryder que en su momento, en las primeras temporadas tiene un papel mucho más importante es como la que no quiere ser escuchada por la ciudad pero al final tenía siempre la razón en esta temporada es como que repite ese papel pero como ya lo repitió dos veces en las temporadas anteriores ahora parece como ya una mamá completamente loca que es como que todo lo resuelve gritando, haciéndose la lunática hay un momento donde llama al FBI y les dice lo que tienen que hacer y el FBI le hace caso entonces ahí es como que se pierde tanto el verosímil y aparte un personaje que para mí era bastante interesante esto de la idea de bueno están pasando cosas alrededor mío y nadie me cree que es como una clásica también de premisa de los años 80 ahora esa parte se trasladó más al personaje de Nancy con su artículo periodístico que ahora que lo pienso en ningún momento es como que se desarrolla la parte periodística y de los sueños de Nancy esa parte como que después la dejan de lado pero bueno me parece que acá el papel de la mamá de Will se bajó como 20 cambios y no se aguanta toda la temporada hay momentos donde las peleas que tienen ella y Hopper se vuelven repetitivas ya se vuelven como una, dos, tres, siete veces lo mismo es como que hay momentos de la trama donde podrías pasar algo interesante pero termina pasando esto porque de alguna manera hay que rellenar estos ocho capítulos y volvemos a este tema donde te digo que por lo menos se sintió como bueno esto capaz estaba mejor para una película o para un formato más corto o para menos capítulos esto igual no quita que la trama sea entretenida pero siento que la trama empieza a agarrar fuerza y que la trama empieza a ser divertida y que nos metemos con los personajes a partir de los siguientes cuatro capítulos los primeros cuatro capítulos son lentos son engorrosos los personajes no nos terminan de cerrar en algunas cosas y en algunas de sus decisiones es como que tarda bastante la serie en llevarnos a ese punto donde queremos a los personajes y donde nos sentimos como quizás nos sentimos en la primera temporada y eso bueno puede provocar que mucha gente deje de ver la serie yo creo que los cuatro últimos capítulos ya nos meten bien en la historia y ya empieza a funcionar todo mucho mejor después hay un momento muy decepcionante que es que teníamos una pareja increíble que era Steve y la otra chica que es la hija de Uma Thurman la actriz que por momentos se llevaban más o menos y después los agarran los soviéticos y como que los drogan y tienen un momento de ellos dos drogados caminando por ahí, llevándose súper bien, riéndose y como que yo realmente quería compartir esos momentos y decir couple goals o sea como metas de pareja pensé que era la pareja más linda de toda la temporada y después no apareció la diversidad y tenía que ser lesbiana y en ese momento yo estaba mirando la escena y no me gustó chicos la verdad que no me gustó esa decisión me parece como que casi parecía que lo decidió un ejecutivo y no los guionistas porque te van preparando a la audiencia para llevarte hacia algún lugar y después nada que ver o sea y después termina como no 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 la venía anticipando súper bien y después la dan vuelta con esto parecería como que en realidad fue una decisión ejecutiva vieron que a las compañías mucho no les interesa la lucha LGTB y todo o sea ya lo vieron en el Pride Month y hasta se hicieron memes bueno acá Hollywood es más o menos lo mismo desde bueno ¿cómo atraemos a la audiencia LGTB y todo eso? bueno hagamos un personaje que sea así pero no tenemos ninguno en la serie ¿y Max no era más o menos así? no pero ahora la queremos hacer más femenina para que le muestre un rol femenino estereotípico a él y entonces ahora pasó de andar en skate a hacer las compras en un en un shopping no ella no puede bueno y entonces ¿qué hacemos? no vamos a hacerlo con esta y agarraron la primera que encontraron y terminó siendo ella no sé chicos yo la verdad que lo sentí como una decisión totalmente sacada de la galera como que aparte no hay ningún indicio en ningún momento va capaz que lo hay yo me quedé medio estúpido mirando los momentos así de pareja drogada de ellos dos y me olvidé que capaz hay un indicio me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios pero no el lesbianismo de este personaje parece como que apareció tampoco es algo con lo que te tienen que identificar no no es que tienen que estar así pero no sé loco me apareció sacado de los pelos y me arruinó una escena la verdad me arruinó una escena no me molesta para nada que haya diversidad en las películas al contrario cuando está bien hecho me gusta mucho que haya personajes así que estén bien trabajados y que y que bueno que muestren otra faceta de un personaje que podría ser arquetípico me encanta pero cuando es para captar una audiencia y se nota ya no me logras comprar amigo ¿qué te puedo decir? pero bueno haciendo medio un resumen la temporada está buena visualmente sigue siendo muy creativa en ese sentido y no deja el tono que tenía desde su primera temporada sin embargo en cuanto a su historia y en cuanto a la trama creo que los primeros cuatro capítulos nos muestran que esto en realidad tendría que haber sido capaz una película o algo así porque la duración es extremadamente larga para algunas subtramas y algunos arcos de personajes se resuelven muy rápido y no encuentran manera de estirarlos entonces es como que no se termina de adaptar del todo a un formato serial con tantas horas de duración fuera de eso es una temporada linda divertida a mí me parece que ya está viste como que bueno ya desde la segunda temporada medio que ya estaba como que no hace falta seguir alargándola pero bueno si sigue dando dinero probablemente tengamos temporada 4, 5, 6 ojalá no les pase como Dexter que ya para las últimas temporadas ya es como no, por favor basta de esto si te gusta el buen cine no puedo dejar de recomendarles Qubit TV donde pueden encontrar películas que no van a encontrar en ningún otro sitio entre ellas algunas películas extrañas como Push A Nightmare on Elm Street y Halloween 3 pueden utilizar el servicio por 7 días gratis y si usan el link que les dejé abajo en la descripción y agregan el código CEPFILMS2019 todo en mayúsculas tendrán un mes de suscripción y una película de alquiler gratis este código es válido en Argentina y Uruguay hasta el 31 de diciembre de 2019 amigos espero que esta reseña les haya gustado si les gustó por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo compartir este video con sus amigos y suscribirse a CEPFILMS para más sobre sus películas favoritas mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene Chau Chau